Bueno chicas, yo me estoy arreglando un poquito Y me puse esos botines que no me habían puesto Ignoren, miren todos esos reguero Porque por más que yo arreglo aquí Miren, miren que desastre, lo veo Yo me vengo aquí al cuarto a cambiarme Y ellos de una vez vienen y se traen todo Un desastre Y bueno, me puse esto por aquí Rapidito para salir Este jean Que está bien rotito Y este botín está nuevo, no me lo había puesto Ustedes a veces lo ven ahí detrás de este En el fondo, esos son los maquillajes Que estaba utilizando para No estoy maquillada, maquillada que digamos Pero si me puse como un poquito de rimer Y un poquito de rubor, como algo rapidito Que voy a salir Y esos son unos cuadros Que tengo ahí, ya ustedes lo han visto También que están nuevos, completamente Y tengo que buscarle como un lugar No se lo he buscado Pero bueno, voy a tratar de Ver donde lo acomodo Y si, eso es lo que voy a poner Hoy no está tan, tan frío que digamos Y miren, yo cuando No encuentro que hacerme mi cabello Que ya como que están dando lo último Siempre me hago ese chonguito Ese chonguito Ya ustedes saben Bueno, yo creo que todo el mundo No hacemos, todas las mujeres No hacemos ese chonguito Siempre La casita chica, miren Hice un filetito de pescado Con tomatito Y un poquito de vegetales Con cebollita Y miren mi cara de desbarate que tengo Porque estoy cansada Hice demasiado ejercicio Como que hoy Así que necesito Dormir una sistecita al rato Para poder seguir haciendo mis cosas Por ahí está Loi Chicas Disculpenme que ya no le grabé más Pero Ayer fui a hacer una diligencia Y como que viene rapidísimo Y me olvidé de bloguearle Lo que estaba haciendo Miren mis sueños Ya se me está yendo los imantes Hice una encuesta en En Instagram En la historia de Instagram De como me pintaba la sueña Si gris o morado Y a lo último Al principio estaba ganando El morado Y al final Estaba ganando El gris So yo antes de que ganara Me pinté de morado So Ni siquiera se la compartí Porque después las chicas Iban a sentir mal Disculpenme que estoy comiendo Una proteína Porque tenía hambre Bueno como les digo Ayer no le seguí grabando Porque no tenía nada que grabarle Pero Miren Quería mostrarles Miren como ando Miren A veces las chicas me critican De que Ay Porque te gusta estar encuerada Que si esto Que si lo otro Pero no es eso Por ejemplo Aquí en invierno A veces Hay calificación Por todas partes De hecho Al cual blanco Ustedes ven grandote ahí Eso está cubriendo Una calificación Que está ahí grandote Entonces A veces como que hace mucho frío Y yo no lo prendo Pero cuando lo prende Se calienta mucho Y después si Ustedes saben que a mí me gusta vestir Eso no es Eso no es un Secreto para nadie Y no me interesa Tampoco lo que me pongan Porque Que me vengan a poner cosas feas Porque Así soy yo Y el que no le gusta Pues lo siento mucho Que se vaya del canal El que está aquí Y cuando yo veo otro canal Es porque la chica me gusta Y tú No ves lo que no te gusta Bueno en fin Ese no es el tema Pero La cosa es que Así me he visto yo Como quiera también Vuelvo otra vez al tema Que chismose yo Si así me he visto yo Aunque esté invierno Como quiera Si está haciendo calor A mí me gusta Andar ligera Y coma Se lo juro Estaba Déjenme mostrarle por aquí Estaba haciendo Un poquito de pesas Miren Estaba haciendo Un poquito de ejercicio Ahí hace rato Pero después Me eché un bañito Y me puse a grabar Ahí están mis hermanas De chismose Tenemos un grupo Con mis hermanas En el whatsapp Tengo otro grupo Con mis primas Tengo otro grupo Con amigas de acá De youtube Tengo otro grupo Con la familia Del papá de mis niñas Bueno en fin Estoy metida Como en cuatro grupos También estoy metida En otro grupo De otras chicas También de acá De youtube Estoy metida Como en tres grupos De aquí De compañeras de youtube Y bueno Pues este Ahí se la pasan Con una chismeadera Miren Esa es mi familia Chismeando Y bueno Si Eso es Hoy como le digo Ya me despedí el tema Pero cuando terminé De hacer ejercicio Me di un baño Cociné algo rapidito También No le mostré Lo que cocine Porque hay algo Que ya yo He cocinado Desde el mostrador La receta Y luego ya me puse A grabar He grabado Varios videitos Hoy Porque Esta semana No voy a tener Más tiempo De grabar Tengo que hacer Muchísimas cosas Muchas diligencias Se lo juro Muy importantes Y muy buenas Para mí Así que Estoy tratando De anivelarme Tranquila Así que me voy a poner A editar Ahora rapidito Y entonces después Ya descanso Un ratito Me pongo a ver Y yo creo que tengo Chocolate por aquí Y yo ahora ando Con los dientes sucios Luego ya Terminé de editar Me voy a poner Una película Y a dormir Así que Nos vemos A ratito Bye Vi que antes Dejen poner la cámara Por aquí A ver si puedo Ponerla Por aquí No sé Porque voy a Organizar unas cositas Ahora Que tengo hace rato Que organizar Son unas cosas nuevas Que me mandaron Una tienda Entonces Pero no tenía Persia Fui y le agarré Persia A las niñas Le agarré Unas pesitas A las niñas Aquí no me quedan Están Miren Pero mañana Voy a ir a comprarle Porque si no Ya tienen que Organizar sus cosas También Pero como Ella tiene Algunas ropas Estas estaban vacías Y ahí está Tengo un desastre Aquí en el cuarto No me gusta Tener el cuarto Así Me pone Como que De mal humor Eso me pone No de mal humor Sino como que Me estresa Mejor dicho Tener ropas así Este Tirada Aunque ustedes siempre Me ven con cajas aquí Pero eso cuando Tengo todas esas cajas ahí Hay que ver Todas me están viendo Cuando yo tengo todas Esas cajas ahí Es porque en realidad No he hecho todavía Los videos No les he mostrado Entonces Obviamente siempre Tengo que tener en la caja Porque a veces Tengo diferentes tiendas Y si las estoy mezclando Después luego me voy Un día Entonces a lo mejor La dejo En su Cada Ropa en su caja Entonces a la hora De mostrarles Sé que ya Esta ropa Que tengo en esa caja De otra tienda Y así Y así Y viceversa Y no me vuelvo Un desastre Así que La voy a dejar Ahora tranquilita Para La voy a dejar Tranquilita O ustedes Me van a dejar Tranquilita a mí Para yo terminar De organizar esto Porque Quiero ponerme Rapidito A editar Porque tengo que editar Tantos videos Pero creo que No me editaré Dos o tres hoy Porque si me pongo La verdad Me amanezco Editando Y no No me gusta Amanecerme La verdad Que no me gusta Acostarme tarde Me gusta Dormir bien Y Yo le he dicho Que eso de dormir bien Es muy bueno Y te ayuda a adelgazar Aunque ustedes no crean Que si Tiene muchísimo Que ver Cuando tu cuerpo Duerme bien Y descansa bien Tu organismo También trabaja Mejor Y eso te ayuda A adelgazar Más rápido Créame que si Te ayuda Que el cuerpo No esté tan nervioso Los nervios No estén alterados Porque ustedes Cuando no duermo Como que Los nervios Andan todos alterados Entonces Me gusta Para levantarme Desayunar temprano Y luego Hacer un poco De ejercicio Si tengo tiempo Porque a veces Me toca salir Hacer algunos pendientes A veces Si no me da tiempo En la mañana A veces lo hago En la tarde Y si estoy demasiado Ocupada Pues no hago nada Porque a veces Nos pasa así Que a uno No le da tiempo En fin Sigo organizando Aquí Cositas Y nos vemos ahora Me voy a poner a Me voy a poner a A editarla ahora Pero me voy a poner a A cocinar Para mañana Porque mañana Tengo que ir al médico Voy a hacer una cita Para las niñas Para dentista Para dentista Miren Esa luz Fue la que se me dañó Y tengo que Tratar de cerrarla Porque déjenme mostrarle Ahora Esta parte de aquí Miren Se le rompió El bombillo Acá Entonces tengo que Tratar La parte de adentro Se quedó ahí adentro La parte como El zócalo Entonces tengo que Romperlo Ver como lo saco Y miren que desastre Porque me lo he pasado Todo el día Hoy grabando Tengo que hacerlo Obligatoriamente Porque hoy No tengo tiempo Estaba calentando Estas alitas Aquí para Que ya di coma Que hice unas alitas Con Insalada Y cuando termine Ahora de editar Me voy a poner a fregar esto Porque si no lo hago Mañana va a ser Un desastre para mí Para dejar toda la cocina Limpia Y Hoy Voy a cocinar algo Para mañana También Tengo que poner Meditas Rápido Para irme a cocinar Y limpiar la cocina Y dejarla limpia Puse a cargar También ya El cargadón Me voy a calentar Hay que dar unas alitas Voy a terminar La de calentar A ver por qué Eso se alcanza Para la cena Para todo Para la cena de hoy Miren aquí La tengo en agüita Las alitas Esa fue de las que cocine hoy Me gusta más comer Eso que Que la pechuga La pechuga ya Me cansó Son muy secas Pero las alitas Como que Son más jugositas Es más fácil Se la pongo Con un poquito De sazón Y son más fáciles Esta semana He comido pescado Bastantes días Así como que El pescado también Me tiene como que aburrido Creo que me voy a comprar Unas berenjenas Esta semana No he comprado berenjenas Ni unas tayotas Para cen Voy a calentar Estos rapidito Voy a poner a cenar Porque ya Lleva hora de cenar También Para cenar rápido Ponerme editar Y Eso es todo Lo que voy a hacer Por eso que Le digo que no le he grabado Mucho Ayer vieron Tampoco no le graben mucho Ustedes discúlpenme Mis niñas Pero pues así es Y yo estoy con mi ropita Cómoda Todavía tengo calor Uy esas luces Cuando estoy grabando Miren Oh Dios Estaba comiéndome una cosita Y este Me quedo ese Lo que le toca ver A ustedes Mis dientes sucios Mi maldita Tengo que ir a comprarle Esta comida Lo bebo Que esa es la que le compro Miren Es de pollo Con vegetales Ya se me está terminando Tengo que pasar A comprarlo mañana También cuando vaya A hacer la cita de médico Tengo que hacer Cita de médico Para mí Para chequearme Del corazón Porque el otro día Me chequeé Y tenía el corazón alto Supuestamente Tiene que estar Abajo de los 60 Y lo tenía en 96 Así que Tengo que Pedir una cita Para que me chequeen Un médico Especialita Del corazón Ya se está cocinando De las alitas De las alitas Ay que rico Voy a calentar Esta también Porque ya Estas están Como un poquito Fritas Voy a ponerla Ahí Voy a poner Un poquito Del agüito Porque se la calentó Un ratito Pero ya Dice Estaba a dormir Y Y se enfriaron De nuevo Ay chicas Las voy a dejar Porque la verdad Yo no voy a grabar Gran cosa Nada más Me voy a terminar De limpiar Todo ese desastre Me voy a poner A editar Voy a ponerme A cocinar Lo mismo de siempre Así que las voy a dejar Chicas Y nos vemos En el próximo video Las quiero muchísimo De verdad Que las adoro Un paquetón Gracias por estar aquí Acompañándome Las quiero mucho